¡Suscríbete al canal! Nicolás Medina, por aquí el Sport Huancayo, recoge pelota Blas López, la tiene el paraguayo Blas López, Nicolás Medina, atento Figueroa, Sport Huancayo, Nicolás Medina, saca Cleque, Nicolás Medina, la tocó Medina, Vidales, Medina, juega el Sport Huancayo, Nicolás Medina. La tiró Nicolás Medina, la para bien y avanza ahora Eber Chávez. Se defiende León de Huánuco. Sí. Muatar. Ha habido goles hoy día. Imagínate. Toca y avanza Eber Chávez. Nicolás Medina, abierto Cleque. El apoyo va a ser para Chumpitás. Chumpitás la mueve con Nicolás Medina. Hay datos de Medina hoy en la transmisión. Nicolás Medina, la pone Medina para Mesa Cuadra. Aquí la tiene Nicolás Medina. Cleque de nuevo. Medina la mueve para Vidales. Vidales dio una para Joya. Joya de nuevo para Medina. Largo el balón de Pinto para Johnny Vidales. Arriba ganó Miguel Araujo. El segundo balón es de Nicolás Medina. Trata de aparecer Cleque. Primero se suma un central que es Cristian Dávila. Juega a veces como un tercer defensor. Nicolás Medina trata de pasar al andauri. Nicolás Medina. La tiene Nicolás Medina. Medina salió bien con Pfeiffer. Insiste Huancayo. Medina que nunca pierde el orden. La tiene Nicolás Medina. Medina al costado para Cleque. ¿Hay algún otro campeón olímpico en el fútbol peruano además de Medina? ¿Zúcar? Campeón olímpico en el fútbol peruano. Medina de oro en una olimpiada además de Nicolás Medina. No hay. No hay, ¿no es cierto? Comienza sus jugadas por Huancayo. Nicolás Medina. La tiene Nicolás Medina. Salió con Pfeiffer. Nicolás Medina. Cristian Dávila. Aquí está Chávez respaldado por Peña. Se mostraba Medina para descargar ahora con el Cleque. Bien abierto Cleque. Como un puntero más. Otra vez con la pausa. Medina. Aquí está Medina. A ver qué elige Medina el 5. La busca Medina. La pide de Cleque. Ahora con Medina. ¿Será tuya? ¿Será mía? Aquí está con Medina. Ahora con el Cleque. González habilitando a mesa cuadra. Ahora con Medina. La pelea. La ganó bien Medina. El argentino. Le dice comercio. Dentro Morales. Si va al arco. López. Rechazaba a Cazulo. Le queda otra vez al paraguayo Blas López. Toca abajo con Medina. Cabeza levantada. Otra tirada en un buen centro. Habilitando a Chávez. Llega Chávez abajo. Le pega Morales. Yo diría que en el medio hasta fue clara la superioridad de Sport Guancayo. Si me hace elegir los dos mejores jugadores del partido yo elijo a Medina y a Blas. Yo creo que hubieron dos jugadores claves. Tú lo has dicho. Blas López y Nicolás Medina. Antonio Mesa Cuadra. Gana bien Mesa Cuadra. Lo mueve Cazulo. Abogado aguanta. Abogado. Niko Medina que la pone contra Uco. Tranquila la defensa del Sporting Cristal. Niko Medina ahora. Se mueve para Comercio Medina. Y amarga. Velarde. Nicolás Medina. Cristian Bogado. Comercio una falta de Calcaterra. Y me parece que es clara. Maxi Núñez. Ahora el Sporting Cristal con Maxi Núñez. Lo esperó bien plantado Niko Medina. Pelota. Bogado toca. Bien para Yair Iglesias. Comercio con Medina. La soltó rápido con Corcuera. Cristian Bogado tocando Comercio. Qué bueno. Por aquí viene ahora Nico Medina. Sporting Cristal. Ya la tiene Maxi Núñez. Avanza Maxi Núñez. La busca el Sporting Cristal por fuera con Núñez y el centro. Será tiro de esquina para Sporting Cristal. Medina. Omar Reyes. Omar Reyes. Sacó Unión Comercio. Lo está superando Cristal como el inicio del partido. Te escucharon Ramón. Va a ingresar Wilber Guaynacari. Ahora sí en el Unión Comercio para darle más marca. Tocó Nicolás Medina. Viene para Trauco. Cuidado viene Comercio. El centro saca Yotún. Indecisión. Le queda Medina. Cuidado con Bogado. La va dejando Corcuera para que la tenga nuevamente el equipo comerciante con Trauco. Medina. Trauco. Llega Medina. Piso bien la pelota. La adelantó ahora con Carranza. Pie de Chávez. Se lo persigue Morales. Se va sumando Medina por la derecha. Está atento. Cuidado. Llegaba Velarde. Chávez. Medina. Carranza. Marcaba Rostain. La gana el Nico Medina. Va Medina. La peleaba con Tejada. No llega Jogi Nostroza. La ganó Carranza. Es el complemento de Chiroque. Buscando la salida de contra. Espera Millán. La va a discutir con Medina. Rostain. La pausa de Jhon. El cambio de juego. Espera. Viene Chiroque. La va a discutir con Medina. Bajando de cabeza con Millán. No llegaba Chiroque. La levantó Medina. Espera Carranza. Al pie de Tejada. Que marcó el empate. Va Tejada. Marcaba Medina. La pausa de Don Aire. Defiende con toda su gente. Vallejo. Medina. Convertido en el ancla. En la amistad de la cancha. Para que vaya ofensivamente. Será William Chiroque. Pasó William. La mueve con Tejada. Marcaba Medina. Gran partido de Medina. Eduardo Chirinos. Ya se juega. Copa Movistar. Fecha 13. En Matute. Alianza Lima. Unión Comercio. El que la mueve en salida para Alianza es Aparicio. La pelota para Torres. Lo salió a presionar el Chucho Chávez. Y recuperó rápido. La tiene ahora Cristian Bogado. La maneja con Medina. Trata de presionar Torres. Duro choque. Ramiro. La pelota la va a mover ahora Nicolás Medina. La mueve ahora Trauco. El duelo que va a plantear el partido por este lado es de Aguirre con Trauco. Torres volvió para recuperar el Chucho Chávez. Corcuera. Medina. Libre por el otro lado Velarde. Y va Bogado por el medio. La van a asegurar con Nicolás Medina. No se integra por el costado Vázquez. Pero sí por el centro el Chucho Chávez. La marca es de Cedrón. Velarde. Por el medio Nicolás Medina. Y para asociar está Corcuera. Trauco. Nicolás Medina. La salida de Yair Iglesias. El Chucho Chávez. Corcuera. Medina. Esa es la zona donde maneja la pelota Unión Comercio. No se apoyó bien. Velarde. Medina. Corcuera. Medina de nuevo. Va Torres. Torres para Ghekiosián. Ghekiosián quiso dar un pase sin tocar el balón. Leyó bien Medina. Chávez. Medina. Salió bien con Velarde. De Guizasola la sacó de cabeza. No pudo. Jaime Vázquez. Nicolás Medina la va a recoger para Unión Comercio. Medina. Corcuera. Gerson Valladares. Montes. Yair Iglesias. Controlo mal. La tiene Cedrón. Va Cedrón para colarse. Recuperó Jaime Vázquez. Medina. El Chucho Chávez. Aquí arranca Chávez. Lo sigue Míguez. Chávez. Va Chávez. La marca de Míguez. Pasó Chávez. Chávez para Carranza. Y se viene Unión Comercio. Pinta bien. La tiene Carranza. Qué bien para Chávez. Chávez. Chávez el centro atrás. Aquí está. Aquí está. ¡Gol! 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 De Unión Comercio. Discúlpame Medina. Tú le empujaste. Tú hiciste el gol. Tú entras en el registro del 1 a 1. Pero el mérito es de Chávez. La comenzó en su campo. Él la fue elaborando. Él fue conduciendo. Él fue armando la jugada. Y después el centro atrás. Hubo un rebote. Y le empujó Nicolás Medina. Nicolás Medina. El argentino en 5 minutos. Nos dice que estamos aquí en Matute. Alianza Lima 1. Unión Comercio 1. Una mención para Carranza. Quien también participa. Nicolás Medina. Igual el partido aquí. Comentan. Eduardo Malásquez y José Velásquez. Bueno, yo creo que esto ha sido bastante gráfico. Bastante claro. La explicación ha sido casi perfecta. La forma como arranca la jugada. Y la forma como la definen. Es de un jugador que sabe. Complementa ahora a Paricio. Medina. Corcuera. Medina. Mesa Cuadra. La mueve bien en esa zona. Unión Comercio. Va Trauco por el costado. Primero el pase seguro para Chávez. Y también corta para Corcuera. Medina. Presiona al Barracil. La mueve en esa zona. Unión Comercio. Nicolás Medina. Y lo encontró ahora Velarde. Velarde. La sigue tocando Unión Comercio. Medina. Busca ahora abogado. Unión Comercio. 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 Gracias.